Estamos con el subcomisario Gustavo Errecarte. Esta mañana, subcomisario, ¿qué se va a realizar desde la Policía Nacional? Los dos guardias van a ir a declarar. ¿Cuál es el procedimiento esta mañana? Sí, ya el procedimiento de campo ha finalizado. Tenemos a la vista aquí el vehículo. El día de la fecha estaríamos haciendo el trabajo técnico con la pericia balística. Estarían siendo convocados personal de laboratorio forense y de criminalística para hacer unos trabajos específicamente, ubicar el vehículo nuevamente donde sucedió el hecho y para saber la trayectoria del proyectil. ¿A qué hora sería eso, subcomisario? Y todo depende del Ministerio Público. En principio, estos dos aprendidos deben de estar en sede fiscal para las 08 horas y estimo que posterior a eso se estaría realizando. ¿A las 8 de la mañana? ¿Aquí no prestaron declaración? ¿No se le abrió acta de algún testimonio de alguno de ellos? No, no. Todo ese procedimiento se realiza en sede fiscal con presencia del representante del Ministerio Público. Dani, ¿alguna consulta para el subcomisario? Permítime, te va a hacer subcomisario. ¿Está Dani? Subcomisario, buen día. Perdón. Buen día, buen día. Buen día, subcomisario. Daniel Ríos te saluda. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buen día, señor Ríos. Bueno, la pregunta desde ayer, yo creo que seguramente también cuántas veces ya se le hizo desde que ocurrió este hecho. ¿Ustedes fueron comunicados por estas personas de esta empresa de seguridad privada que ellos estaban en una persecución? Nosotros tuvimos conocimiento tras la denuncia realizada por vecinos, donde quedó este vehículo, donde este joven perdió la vida, referente a un hecho de disparos de armas de fuego. Ya luego de que haya ocurrido todo el incidente vecino poblador del lugar, llamaron al sistema 911 y a través de eso fuimos nosotros acertados, alertados por personal a través de la frecuencia radial. Inmediatamente nos hemos constituido al sitio y nos encontramos con este desenlace. Ahora, por supuesto, lo que se está justamente mencionando también esta mañana, esto es un procedimiento irregular. Ellos tendrían que haber comunicado a la Policía Nacional. Por lo general, suelen hacer la comunicación cuando ocurre un hecho así de llamado o pedido de auxilio, ¿no? Así mismo. Por lo general, la gente de seguridad privada siempre recurre a la Policía Nacional a modo de respaldo, a modo de apoyo, para que seamos nosotros los que realicemos el procedimiento. En esta ocasión no resultó así y lastimosamente tenemos la pérdida de una joven vida. Ahora, su comisario, cuando ustedes llegaron allí, estos guardias privados, ¿dónde estaban? ¿Estaban en el sitio también o ya ellos directamente vinieron a la comisaría? No, ellos estaban en el lugar. El personal, el primer personal policial al llegar, encontraban los dos guardias, las dos motocicletas. En principio recibimos la información así, porque todo fue muy confuso, de que el fallecido en compañía del otro habrían robado el vehículo. Le teníamos a este ahora testigo como un autor más del hecho de robo, hecho que después se fue aclarando. Inmediatamente estos guardias de seguridad fueron aprendidos, sus armas de fuego incautadas, así mismo la motocicleta. Y por medida de seguridad ya también debido a que se encontraban mucha gente ahí en el sitio, fueron trasladados ya aquí a sede de policía. ¿Quién disparó? Y ellos alegan que ninguno de ellos realizó disparos de armas de fuego, pero en estas armas fueron halladas vainillas servidas, lo que nos indica lo contrario. ¿Ninguno asegura que disparó? Los dos alegan que no dispararon, pero en las armas se encontraban vainillas servidas. De hecho que el testigo ya reconoció, estuvo relatando que uno quedó en la parte frontal del vehículo y otro quedó atrás. Eso ya para nosotros está claro. Y este es el que había quedado detrás, es el que habría realizado el disparo. ¿Quién sería ese comisario? Y únicamente ya en sede fiscal, señorita, es lo manifestado fuera de contexto aquí. Quiero que nos entienda que todo lo relatado aquí ante la policía no tiene un valor jurídico, únicamente a través de la declaración testimonial de este comisario. De hecho que sí, pero para las investigaciones, para ustedes, por lo menos sí les sirve lo que ellos manifiesten. Ahora, en este momento, comisario Ricardo, ustedes se percatan de que era el hijo, nada más y nada menos, de los familiares que denunciaron o que dieron aviso de la sustracción del vehículo de la zona de Luque. ¿Quién es el que viene? Se percata, observa y dice, es nuestro hijo. El padre. El padre. A minutos después de llegar el personal policial interviniente ya llegó al sitio el padre. A ver, ustedes ya estaban allí, luego, y después, después llega el padre. Minutos después ya llega el padre. ¿Y cómo fue ese momento su comisario? Imagínense, un momento desgarrador, a uno le toca muy profundo ver a un padre de familia ante esta situación. ¿Usted estuvo ahí, comisario? Estuve. Cuando el padre llega y dice, es mi hijo, ¿cuál fue la sensación en ese momento? Obviamente, todos se sorprendieron. Es así, es así, porque en principio nosotros teníamos como haber fallecido como un autor hecho de robos de vehículos. Y grande fue nuestra sorpresa cuando llegó este señor y reconoció a su propio hijo ya sin vida en el habitáculo del automóvil. Este joven es una persona que estaba siguiendo un tratamiento contra la adicción. Hay antecedentes también que hablan que incluso en un momento dado ya había robado un taxi, chocó por el camino. Luego fue hasta emergencia al hospital de trauma de allí y se escapó de vuelta. Ustedes también manejan esa información, ¿no? Sí, así mismo. Este joven al parecer le estaría con inconvenientes de adicción. De hecho que conforme según manifestaba el abogado de la familia, el día de la fecha debía de ser internado en un centro de adicciones justamente buscando la rehabilitación. ¿Él estaba en un periodo de abstinencia, comisario? De varios días, de varios cuatro a cinco aproximadamente. ¿Estos detenidos van a ir a declarar esta mañana a las ocho, dijo usted, ante la fiscalía? Cero ocho horas. Los dos aprendidos y el joven testigo estaba como acompañante al momento de suceder esto. ¿Él sigue allí también, este joven que quedó como testigo? No, no. Él se encuentra en sede del Departamento de Investigación de Delitos. Ah, fue hasta el otro lado. ¿Y los otros dos? Los guardias se encuentran aquí en la sala de seguridad. Por razonamiento lógico no podemos tener a los tres en el mismo sitio. Bueno, su comisario, le agradecemos su tiempo. Gracias por compartir con nosotros esta mañana. Y vamos a darle seguimiento también a todo el trabajo que se está haciendo allí en sede policial, como así también ya el traslado a la fiscalía. Gracias, su comisario. Cuando gusten. Buen día. Comisario Gustavo Recarte, muchas gracias.